El mandatario exige recursos para el muro y ajustes para reducir inmigración. El presidente Trump presiona al Congreso en favor de su plan migratorio. Foto, FM y CHL Thomas compartir El presidente Donald Trump advirtió al Congreso que estaría dispuesto a cerrar el gobierno, si los legisladores no aprueban reformas migratorias, además del presupuesto para el muro fronterizo. En un tuit, el mandatario volvió a los temas recurrentes de su administración sobre asuntos migratorios, la detención de indocumentados, el impulso de la inmigración, por méritos, así como la necesidad de fondos para concretar el muro en el borde con México, una de sus principales promesas de campaña. Estaría dispuesto a cerrar el gobierno, si los demócratas no dan sus votos a la seguridad fronteriza, que incluye el muro, tuiteó el presidente Trump. Deben quitar la lotería, de visas, el detener y liberar, etc. Y finalmente dirigirnos al sistema de inmigración basado en el mérito, necesitamos extraordinarias personas que lleguen a nuestro país. Y finalmente, su sistema de inmigración basado en el mérito, necesitamos grandes personas que lleguen a nuestro país, Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump, Juli 29, 2018 El mensaje del mandatario fue acompañado con un retuit de una publicación suya, donde acusó a los demócratas de querer «frontera abiertas». «Los demócratas quienes quieren frontera abierta si les importa poco el crimen, son incompetentes pero ellos tienen a los medios falsos casi totalmente de su lado», escribió. Democrats, who want open borders and care little about crime, are incompetent, but, they have the fake news media almost totally on their side. Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump, Juli 27, 2018 La publicación del mandatario se enmarca en su política de «cero tolerancia» a los inmigrantes que cruzan la frontera con México, por la cual se han separado casi a 3,000 niños de sus padres, de los cuales alrededor de 700 no han sido reunificados tras órdenes del juez federal Dana Sabrao, con sede en California. Otro de los tuits del mandatario fue a inmigrantes indocumentados, a quienes advirtió de las consecuencias de cruzar la frontera. «Por favor, entiendan que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestras fronteras ilegalmente, ya sea con o sin niños y muchos están simplemente usando niños para sus propios siniestros propósitos», expresó el mandatario en Twitter. «El Congreso debe actuar para arreglar la peor y más tonta legislación migratoria en todo el mundo. Please understand, there are consequences when people cross our border ilegal y, whether they have children or not, and many are just using children for their own sinister purposes». «Congress Mustact on Fisim D.D.U.M.B.E.S.T.» Trump, arroba Rial Donald Trump, Juli 29, 2018 La última ocasión que el presidente Trump amagó con el «cierre de gobierno» fue en febrero de este año, utilizando los temas migratorios como medio de presión, en medio de la polémica por el fin de la acción diferida, DACA, en marzo. Durante una mesa redonda en la Casa Blanca, el mandatario colocó a la MS-13 como la mayor justificación para cerrar la frontera con México. «Si no cambiamos la legislación, haremos un cierre, y valdrá la pena para nuestro país», dijo Trump rodeado de alguaciles, legisladores republicanos, y representantes de los Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional, que acumulan con su política migratoria. Mexicana dejó a sus hijos para buscar a su esposo. 28 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Trump lanza nueva advertencia a inmigrantes indocumentados 29 de julio de 2018 Los 4 mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 3 errores fatales que te pueden hacer perder tu «green card» 27 de julio de 2018 4 tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas 3 de noviembre de 2017 Trump amaga al Congreso con «cierre de gobierno» Si no 29 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Indocumentados iban a la playa y le llaman a «la» 28 de julio de 2018 Los mejores 7 productos religiosos para mantener tu hogar bendecido 26 de julio de 2018 Trump ha reunido a muchas familias inmigrantes Pero, ¿qué pasa? 28 de julio de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 Nos tratan como ganado Periodista mexicano becado en Estados Unidos Denuncia 28 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Fiscales generales estatales exigen el proceso debido en el caso 27 de julio de 2018 Sincronización Andrea O'Hare ¡Suscríbete al canal!